Yo debería de grabar un video como este a diario, a ver si aunque sea una persona lo escucha y lo entiende, o alguien lo hace viral y se entiende. Muchas veces los clientes me escriben por aceites, grado comestible certificado, que lo diga la etiqueta, y yo siempre les respondo lo mismo. Grado comestible certificado, solo doTERRA y John Living. Son aceites ultra costosos, y les voy a poner un ejemplo de un precio de un aceite que siempre me preguntan mucho, que es el de Franky Sensen o Incienso. En una marca no tan avalada como doTERRA puede costar mil pesos, mil pesos dominicanos, mientras que en una marca certificada como doTERRA va a costar 6,500 pesos, que son más de 100 dólares. Entonces, la gente dice, no, yo quiero que sea barato, pero que sea comestible. Y yo le explico lo siguiente. Para que un aceite en su etiqueta pueda decir que es comestible, tiene que tener pruebas de laboratorios independientes, certificados que valen mucho dinero. Esos certificados no son gratis. La gente cree que la empresa productora del aceite o del producto puede venir y poner en la etiqueta que algo es comestible sin pasar por las pruebas de laboratorio, y eso es imposible. Se arriesga a que le pongan multas millonarias, de multas millonarias. Estamos hablando de multas de 10, 20, 30, 50 millones de dólares, porque son empresas grandes que cuando la demandan, le hacen demandas millonarias. Entonces, un producto en una etiqueta, para decir que es comestible, tiene que pasar por pruebas de laboratorio que cuestan muchísimo dinero, y eso se refleja en el precio final del producto. Por eso, el aceite de doterra vale más de 100 dólares, mientras un aceite bueno, pero sin certificado, no tiene los certificados que tienen los de doterra, que sí pasaron por el laboratorio, vale 20 o 30 dólares. Ahí la gran diferencia de precio. Entonces, ¿dónde está el problema? El cliente quiere que la etiqueta diga comestible, pero que le cueste 30 dólares, y eso no lo va a encontrar. Eso es imposible, por lo que le explico, porque es que la empresa no puede poner en la etiqueta que es comestible. No puede, sino pasa por las pruebas de laboratorio, porque se arriesga apenas de multas, de ley millonaria. ¿Qué pasa? Entonces, esas pruebas de laboratorio se reflejan en el precio final del producto. Si queremos un producto certificado, avalado, con pedigrí, como digo yo, con título universitario, tenemos que estar dispuestos a pagarlo. Si queremos uno baratico, no lo podemos comer a nuestro juicio, a nuestra responsabilidad personal, pero no podemos esperar que la etiqueta lo certifique. ¡Gracias! Gracias por ver el video.